Si al riesgo, los vecinos se arman de valor y con mucho cuidado ingresan al edificio de 18 departamentos ubicado en Viaducto Miguel Alemán, número 67, Colonia Roma Sur, para rescatar sus pertenencias. Uno de los afectados es Enrique Cruz Gómez, quien ha pernoctado en frente de su casa en un campamento improvisado donde ha resistido frío y lluvia. Estamos en la situación de que el edificio no es habitable, no podemos entrar. Estamos resguardando porque nunca falta el que aprovecha la situación y por seguridad. Algunos vecinos prefieren ingresar para poder sacar sus objetos de valor. Hemos estado pasando con mucho sigilo y como ya todos tenemos identificado donde tenemos nuestras pertenencias más importantes, pues lo hacemos y ya con mucho cuidado. Para Froylan Carpena fue difícil ver destruido su hogar donde vivió por más de una década. Esto era nuestro hogar y de momento pues ya no lo tenemos, ya de unos segundos bastaron para quedarnos sin casa, sin nada. A pesar de haber perdido su vivienda, agradecieron estar ilesos. Sin embargo, minutos después del sismo de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México, mediante redes sociales se denunciaron varios asaltos a mano armada en las principales avenidas como Santa Fe, Circuito Interior e Insurgentes. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia Capitalina informó la detención de un sujeto de 18 años de edad por su probable participación en el robo de un equipo celular en la colonia San Marcos de la Gación Xochimilco, una de las zonas más afectadas por el sismo. Informó para Capital Media, Jesús Velázquez.